Música Gente, ¿qué tal? Estamos yendo a Punta Roquitas Acá bajito en Costa Verde El mar está mediano, grande Ayer estaba más grande, ahora está bajando un poco Pero sí, sí, como el mar Según el reporte, tienen que hacerlo Estoy bajando justo ahorita porque Juliano, mi brother Juliano De las tablas Beach Shaper, me ha pasado la voz Dice que va a estar acá en Punta Roquitas Con una gente, con el Team Rider Van a correr unas olas Van a mostrar unas tablas Las nuevas naves que han diseñado Que han hecho Así que ya, nada, estamos bajando para ver Que va a haber, que sorpresas tienen Por ahí Y a vacilar, vacilar con toda la gente A correr buenas olas Un día un poco frío Junio Y a invierno Pero con buenas olas Así que nos vamos a hacer un montón Con las Beach Shapers Vamos para allá Estamos todos con Beach Shaper Con Beach Shaper y con Atomic Y con ser natural Y con todas las marcas chéveres Que apoyan el deporte Uy, Pampilla está de lindo Está super glass ¿Qué tal? me he encontrado con un bro de años recién llegado de Bilbao, de chino estás viendo a la gente, la gente él es el hermano de caballo, no sé, de San Borja sí, sí, claro, claro, brother vamos al agua vamos a ver, miren quién está acá ¡Aquíles! mira, te saluda, ¿cómo estás? bien, ¿qué tal? bien, ya a poco está bien, ahí está nuestra bolita ah, ya han clavado la clavado, qué lindo, ¿qué tal? ya está todo ya, ¿y tú puedes entrar a correr? sí, ¿estás cerrada, Julián? dale a ver, vamos a ver ¿cómo estás? ¿qué tal? acá, pues, compartiendo con los muchachos con muchos tablistas ¿cómo estás? sí, está bonito el día ya, perfecto, se ha ganado las tablas la V-Shipper ahí sí, sí, tú sabes que en todas estamos en todas siempre con todos, compartiendo con nuestros riders con nuestros hitos con nuestros clientes ya, estamos pasando re lindo ¿qué va a ver acá? en realidad estamos sacando fotos a la gente a los riders, a las tablas estamos haciendo un poquito de... de brandeando a toda la gente, en realidad y ahora contigo que se pone candela jajaja 2 3 2 3 3 2 si Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video